Te sigo, 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 te sigo no 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 sin ello v심 no 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 hagas eso me dejó que anacharte y te rompí y te haré porque en en fe en el aking y si me dejó en laadora y si me dejó en ¡Hey! 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 La vista de tu corazón preparado Y una idea se sancó de tu cara que puso Y te hagas levantar Pero vinieron al cinejo, empezaron a atacarlo Y lo canto ni guardan manos Y si esta poesía que debajo está mirando Con todos tus amigos Salimos esta noche, vamos a celebrarlo Vamos a celebrarlo ¡Hey! 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 Quedatens i totes Us he d'ajudar a mi, a mi de la Nur A que sona molt fora, això Com diu l'Un Lo 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 ¡Todo en avance! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Todo en avance! ¡Todo en avance! ¡Un, dos, tres! ¡Todo en avance! ¡Gracias por ver!